El Nothing Phone 2 es uno de los teléfonos más esperados de 2023, un teléfono que acaban de presentar hace escasos minutos y también tengo que deciros que es un teléfono que estamos analizando y del cual os vamos a subir el vídeo en un par de días. Y mientras esperamos a que llegue este análisis, seguro que muchos ya os habéis preguntado si este Nothing Phone 2 es mucho mejor que su versión del año pasado. ¿Merece la pena apostar por él o mejor me quedo con el viejo? Bien, pues en este vídeo voy a comparar el Nothing Phone 2 y el Nothing Phone 1 a nivel de especificaciones para que podáis salir de toda duda. Empezamos. Hola sataqueros, ¿qué tal estáis? Yo soy Mario Arroyo y voy a empezar hablando del apartado que menos cambios ha tenido para mi sorpresa entre estos dos teléfonos. Y es que el diseño del Nothing Phone 2 no ha cambiado prácticamente nada en comparación con su generación anterior y son muy difíciles de diferenciar a simple vista. Pero eso sí, que sea prácticamente idéntico no quiere decir que no tenga cambios. Para empezar, este nuevo modelo es más grande pasando de 15,9 centímetros de altura a 16,7 centímetros. Este cambio también se nota en el peso y el teléfono nuevo ahora supera los 200 gramos. Por la parte delantera seguimos teniendo un frontal plano en el Nothing Phone 2 con unos marcos un poquito más reducidos, ligerísimamente curvados. Y ahora la cámara frontal ha pasado de estar en un lateral a estar en la parte central. Como ya sabéis, una de las cosas que más llamó la atención del Nothing Phone era esa trasera transparente cargada de LEDs que nos ayudaban a saber cuando teníamos una notificación, cuando entraba una llamada e incluso podía servir de flash para la propia cámara. A simple vista, esta trasera ha mantenido totalmente su diseño, pero hay una buena noticia y es que se han ampliado los grupos de LEDs que se utilizaron el año pasado. Así que mientras que en el Nothing Phone 1 teníamos 8 grupos de LEDs, en esta nueva versión tenemos 16. Y esto obviamente hace que haya cambios en las funciones de este sistema de iluminación Glyph. Por ejemplo, ahora estas luces funcionan como un temporizador mostrando una cuenta regresiva, se pueden sincronizar con las respuestas que nos dé Google Assistant, también se pueden integrar con aplicaciones de terceros y pueden funcionar como indicador de volumen, entre otras cosas. Y antes de entrar en el apartado de la pantalla, quiero hablaros de una aplicación que llevo utilizando durante varias semanas en el Mac, aquí en la oficina para trabajar, que me está yendo súper bien y muy probablemente muchos de vosotros ya la conozcáis. Se llama CleanMyMac y es un programa súper útil que me ayuda a tener mi equipo actualizado y bastante limpio de archivos temporales o basura por dentro. La interfaz es muy fácil de interpretar y tenemos mucha información de nuestro Mac a la vista. Y tengo que decir que llevo un par de semanas probándola y no sé si es por la aplicación, quiero entender que sí, pero he notado que el rendimiento ha mejorado un poquito. El Mac que tengo es de 2018 y ahora mismo en 2023 en algunos procesos ya iba ralentizándose y desde que la estoy usando y ejecutando, oye, de verdad que me está funcionando un pelín mejor, así que oye, yo lo agradezco. Así que si os interesa conocer algo más sobre CleanMyMac os voy a dejar un enlace en la descripción con el que podéis tener un 10% de descuento a la hora de adquirirla. Así que yo que vosotros aprovechaba porque si la probáis estoy prácticamente seguro que se va a convertir en una app indispensable de vuestro Mac. Bueno, vamos a hablar ahora sí de la pantalla de este Nothing Phone 2 y como ya os he dicho el teléfono de esta nueva generación es más grande, lo cual supone que la pantalla también haya crecido en tamaño. Así que el Nothing Phone 1 llegaba con una pantalla OLED de 6,55 pulgadas y en esta generación vamos a poder disfrutar también de una pantalla OLED pero de 6,7 pulgadas. Además, esta nueva generación se enriquece con tecnología LTPO por lo que ganamos una tasa de refresco adaptable de 1 a 120 Hz, pero eso sí, conservamos los 2.400 x 1.080 píxeles de resolución y al haber crecido en tamaño perdemos un poquitín de densidad de píxeles. Y por último, sobre el papel, este Nothing Phone 2 llega con una capacidad de brillo de 1000 nits, lo cual duplica la capacidad de la pantalla de la generación anterior que era de 500. Como os he dicho, seguimos probando el teléfono para el análisis, así que en un par de días os cuento si esta capacidad de brillo se nota o no en exteriores. Y ahora vamos a dedicar unos minutos a hablar del apartado de la potencia, del rendimiento y del procesador. Sin duda alguna, el mayor salto que hay entre el Nothing Phone 1 y el Nothing Phone 2. Mientras que el año pasado la compañía de Carl Pay apostó por un procesador de gama media para su primer teléfono, en esta generación han querido subir el listón con un chip de gama alta, el Snapdragon 8 Plus Gen 1. Y sí, es verdad que Nothing con esta decisión se queda sin estar a la última en cuestión de procesador, pero creo que no le hace falta más. De hecho, en las pruebas que ya estamos haciendo con el teléfono podemos adelantar sin miedo que va bastante bien y la experiencia a nivel de fluidez es de las mejores que hemos probado en los últimos meses. Así que mucho cuidado con Nothing porque parece que ha hecho bastante bien los deberes en este apartado, pero claro, la mejora de un procesador de gama media a uno de gama alta se ve impactado en el precio, del cual vamos a hablar en unos minutos, porque antes quiero contaros cositas sobre la batería. El año pasado el Nozinfone tenía una batería con capacidad de 4.500 mAh que se ha visto ampliada hasta los 4.700 mAh en esta generación. También ganamos en cuestión de carga rápida de los 33W a los 45W y según la compañía podemos tener el teléfono cargado por completo en 55 minutos. Como veis estos datos pues siguen sin ser los mejores y tampoco destacan sobre la competencia ni en la gama media ni en la gama alta, pero después de las pruebas que ya le estamos haciendo al Nozinfone 2 podemos ir anticipando que el apartado de batería también está bastante bien. Así que que no os engañen los datos sobre el papel que ya os contaremos cositas en su análisis. ¿Y qué ha pasado con las cámaras? Bien, pues el sensor principal ha evolucionado del Sony IMX 766 al Sony IMX 890. Es un sensor más nuevo pero que mantiene la apertura y el tamaño que teníamos en la pasada generación. Luego el sensor ultra gran angular se mantiene intacto siendo el Samsung JN1, aquí no hay ningún cambio, y la cámara frontal sí que mejora en resolución dando paso de un sensor de 16 megapíxeles a uno de 32. Sobre el papel tengo que ser honesto y deciros que el apartado de cámaras es el que me parece más flojito de todos porque es el que menos salto o evolución ha tenido. Pero bueno, no quiero juzgar un libro solo por la portada, quiero probar el apartado de cámaras más en profundidad y ver los resultados con calma para poder ver si las cámaras siguen siendo igual de buenas que las que tuvimos el año pasado. Y ahora sí, para poner punto y final a esta comparativa de especificaciones entre el Nozinfone 2 y el Nozinfone 1 vamos a hablar de dinerito. Y os recuerdo que el Nozinfone salió en su día al mercado por un precio recomendado de 469 euros. Y como ya os he dicho, el salto del procesador de gama media a uno de gama alta se nota y este Nozinfone 2 en su versión de 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento parte desde los 649 euros, casi 200 euros más caro que su pasada generación. Por su parte, el modelo de 12 GB y 256 GB de almacenamiento llega por 699 euros y el modelo más caro de 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento lo podemos tener por 799 euros. Así que hasta aquí llegaría esta comparativa de especificaciones entre el Nozinfone 2 y el Nozinfone 1. Como podemos comprobar, el salto más característico lo encontramos en el procesador porque los apartados de pantalla, batería y cámaras se mantienen prácticamente similares a los que teníamos el año pasado. Yo personalmente es cierto que esperaba algo más en esta nueva renovación. Esperaba un cambio en el diseño, en la parte trasera quizá, en todo el tema del sistema GRIF, quizá una mejora en pantalla, una mejora también en el apartado de cámara, una mejora en la batería. Pero bueno, si el teléfono es funcional y se comporta como debe, bienvenido sea. Y ahora quiero preguntaros qué os ha parecido a vosotros este nuevo Nozinfone 2. ¿Es lo que esperabais o esperabais algo más, como me pasa a mí? Pues nada, dejadme los comentarios y si no estáis suscritos todavía, suscribíos porque ya os digo que en un par de días vamos a subir el análisis completo aquí al canal. Así que os espero ver a todos por allí. Muchísimas gracias por haber estado una vez más al otro lado de la pantalla y nosotros nos vemos como siempre en el próximo vídeo. ¡Sataqueros!